¡Suscríbete al canal! Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme Voy a hacer como siempre, prueba de audio Viernes, vale, perfecto Y tenemos Doomtober Que en este caso, bueno, pues tenemos sobres especiales Que también vamos a ver en el día de hoy Vamos a recoger la recompensita del viernes, que es una fichita nada más Y vamos a girar la ruleta Opción de poder conseguir, como veis Ese Rui Hachimura, que el otro día Se me resistió Siempre me suelen tocar MTs O historias de esas raras, así que bueno Vamos a darle al giro Vamos a dejarle que ahí, que cuente un poco A pararlo, a la de una A la de dos, y a la de tres Oh, me troleo Me volvió a trolear Me pasó como el otro día, chicos Se me ha quedado a uno Bueno, pues tenemos un sobrecito para abrir Vale Código de vestuario que tenemos hoy Vamos al centro de la comunidad Vamos a la encuesta de código de vestuario Dice ¿Quién es tu matador favorito entre esos cuatro jugadores? Pues yo me quedo con Kobe Y nos da una ficha Así que os recomiendo que hagáis la encuesta Vamos a poner el código de vestuario de hoy En este caso, pues un código de vestuario Que nos da la oportunidad de conseguir Sobre de cartas Nike Sobre de Slasher O un sobrecito de Dunktober Así que vamos a ver qué ocurre ¿Qué hay que poner? Bueno, pues hay que poner esto Is Y ponemos guión Y ponemos Dunk Ahí está Dunk Tober Y evidentemente, pues ¿Dónde? ¿Dónde hay que ponerlo? In My Team Ahí está Ahí está el código, chicos It Dunktober In My Team En inglés No es perfecto Pero bueno, lo intento Dunktober in My Team Hay que poner esto Creo que lo he puesto bien Le damos Y tenemos un suelta a la bola Vamos a él Ahí está, chicos Como os digo Amarillo Sobre Rojo Slasher Y Cartas Nike El azulito Vamos a intentar Ahí No Ahí Sí, sí, sí Bien, bien, bien No, no, no Eso no Eso sí, eso sí Eso sí Bien, chicos Sobre, sobre, sobre Sobre Se vino sobre Se vino sobre Vamos a por el sobre Últimamente estoy teniendo suerte Me salen los sobres Pero luego A la hora de la verdad A la hora de canjear los sobres Se vino sobre ¿Qué pasa ahí? Que me oigo todo el rato A la hora de canjearlo Luego no estoy teniendo esa suerte Que había que tener Bueno, ahí está Me ha salido el sobrecito Vamos a abrir Mercadito de packs Abrimos packs Tenemos las recompensas De la semana Y tenemos también Pues algún sobrecito más Así que bueno Vamos a empezar por una cartita de dominación Giramos Y tenemos contratos Un pack promoción de Mighty Vamos a por él Jugador de los Rockets Ahí me lo ha Me lo ha Me lo ha spoileado eso Es un jugador de los Rockets Porque me lo ha spoileado Ahí está Robert Wright Jugador leyenda Ahí lo tenemos De Houston Rocket 78 de media Alero a la Pivot Una insignia de Preciso Que está bastante bien Venga, vamos a por otro sobrecito más A ver qué me toca aquí Esto, bueno Una esmeralda Digo, esto vibra un poquitín Tenemos contrato Tenemos Aceleración Insignia de Chef Tenemos zapatillas de Jordan Y vamos a ver qué esmeralda me toca Bueno, pues Grand Hill Buena, buena carta Buena carta No está nada mal Esta cartita Alero 81 de media Está con una cara así como Oh, sorprendido Bueno, pues Grand Hill Ha sido Primer jugador Interesantillo Que me ha salido Venga, abrimos otro Tenemos Otro de My Team Bueno, ya me ha spoileado Eso de ahí abajo Que me ha salido Un jugador de Cavalers Bien Es un diamante ¿No? A ver El Jordan Contratos Potenciador de robo Insignia de ladrón Yo creo que esto es un diamante ¿No? No No, un diamante Me confundí Bueno Terrell Brandol También otro jugador mítico Este caso de Cleveland 85 de media Base escolta Pues bastante bien Bastante bien este jugador De caso de Cavalers Y Belan Vamos a continuar Venga, otro De promoción Que no me spoile esto Que te spoileas Te dice que el jugador te toca Bueno, pues otro Pensaba que eran diamantes Los azulillos Pero no Los azulillos son azulillos Escos de Skiles Base también Otro basecito De Orlando Magic 85 de media Bueno Ni tan vale esta cartita Tampoco Vale, continuamos ¿Qué tengo por aquí? Tenemos un 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 Sobre básico De la liga Bueno, pues nada interesante Abrimos rápido Eddie Curry Pivot De 74 De New York Y contratitos Que me van a venir muy bien Antes de abrir Duntover Vamos un momento Al mercado de packs Y vamos a cotillear Que puede haber En esta Está el Duntover Normal Y el Duntover Deluxe Vamos a ver las cartas De Duntover Que puede salirnos Un Aldud Yabar Ojo esta carta Yo quiero que me toque esta carta Esta carta es brutal Aldud Yabar Fijaros 95 de media Pivot Fijaros Ese Vince Carter En 95 de media Ojo De Raptors Nikola Jokic Perdón Nikola Jokic Pivot Kobe Bryant Fijaros que buena carta también De Kobe Ternovitsky Joseph Smith Donovan Mitchell Tenemos a Dennis Schroeder Gary Harris Ya son cartitas Rubik Lugen Dorth Wendell Carter Jr Cameron Redis Vamos a Porton Tucker Josh Hiday Y estos serían todos los jugadores Chicos Que pueden salir Y en esta creo que son los mismos Tenemos posibilidades De que te salgan los mismos Bueno Vamos a abrirlo chicos Pensáis que me tocará Ese Aldud Yabar Megacheto O Kobe Bryant Vamos a ver que ocurre Vamos a abrir Vamos vibra Vamos vibra Tienes que vibrar Nada chicos No me ha tocado Carta cheta Siempre me pasa igual Me toca el sobre Pero no tengo esa opción De carta cheta No tengo esa oportunidad De coger Una carta cheta Chicos Chris Boss Bueno A ver no está mal esta carta No está mal Pero hombre yo quería una carta Buena de las otras Solo tenemos repe Con lo cual enviamos a subastas Y Es que No tengo para abrir Creo eh Tengo 5.000 solo Son 20.000 o 15.000 No se Hacemos un intento Un deluxe Me abro un deluxe De 15.000 EVCs Por si acaso Chicos Vamos a darle eh Vamos a abrir una Me la voy a jugar 15.000 EVCs Me gasto eh Los tengo en muertos de risa La verdad Pero bueno No pasa nada por gastárselos Quiero una carta cheta Por favor Si no me sale No tiro más Oh Timo Me han timado Me han timado En toda mi cara Fijaros como me han timado En toda mi cara En toda mi GP Todo bien Una carta de un tober Pero me tocó una mala Chicos Me tocó una mala A ver mala Me refiero De 86 de media Solo Cameron Redix Me ha salido uno Debería de abrir otro Solo voy a abrir uno más Y ya me planto Uno más Y me planto No lo recomiendo Hacer en casa Yo porque tengo veces Ahí de sobra Y me da la pena Pero no lo recomiendo O O Y O Bueno Pues bingo smith Que lo tengo ya Me ha tocado otro tober Pero me ha tocado el mismo De antes No Dale jordo Tukers Bueno Me han tocado jugadores Que están bien Cambio el jugador De la colección Vale Cambiamos Este A mi subasta Que además Le tengo de 9 Con lo cual Vamos a enviar Enviar valor A mi subastas No voy a abrir más Chicos Podría abrir otro Pero Esto con lo diseño Máximo Y A ver Está bien Las dos cartas Que me han salido No están mal Vamos un momento A mi plantilla titular Tenemos por el amarga sol Teníamos a Karen Aldu Yabar Pero la versión normalita Vamos un momento A coger Nos ha tocado Jugadores A ver Y Lo que nos ha tocado Ha sido estos dos Es que me han tocado Los de menos media Me ha tocado A Tukers Y a A ver Que están bien Están bien Están bien Para renovar A Tatum Y Y Y el otro jugador Que nos ha salido Ha sido este Ah no he tenido Mucha suerte Porque jope Te puede tocar Uno garantizado Pero me ha tocado Me ha tocado Los dos más malillos Que podía haber La verdad Me refiero Que podía salir Un Kobe Bryant Podía salir Cosas potentes Un Carter Pero lo más Lo más F A mí siempre me toca Lo peor En todas las cosas Que abro La verdad Yo no sé Ni para que abro Nada No es la mala suerte A ver Que no son malas cartas Que son muy buenas cartas Son cartas limitadas Y están bastante chulas Están bastante chulas Pero Bueno A ver Como os digo Me podría haber Me podría haber Salido Me podría haber salido Un poquito mejor Por lo menos Para cambiar Este Que volvería De recompensas Que está bien Pero O este Aldous Llevar de 85 Por uno de 93 Pues Era super guay Pero bueno No ha podido ser Me ha tocado estos dos Que bueno Que está bastante guay Lo vamos a poder usar Y de hecho Creo que Si no recuerdo mal Hay por aquí Alguna En inicio Tiene que haber Alguna Bueno Carta de Cavalier Y carta de Tal Tiene que haber Algún evento Para jugar Con los jugadores Estos Si Aquí está Untover Para conseguir En este caso Pues bueno 750 puntitos Puedo conseguir En este caso Pero fijaros Si Claro Si te toca Un Novikis Un Kobi Braya Pues ya puedes conseguir Mucho más Un poco de troleo Han troleado No podía haber Bueno Aquí tengo asistencias A ver Al final si hago las recompensas Pues puedo conseguir puntos Puedo subir de nivel Un poquito En la temporada Así que bueno Bueno chicos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Este ratito conmigo De NVA2K22 Yo me voy a echar Unos triple amenaza Un rato aquí Y Y bueno Debería de probarlos Vamos a echar uno Rápido Para probarlos Antes de irme Vamos a probar Los jugadores Un poquito Vamos a probarlos Es que hay que probarlos Es que no me puedo ir Sin probarlos Me ansio Tengo que probar No probarlos Está mal Está mal visto Y aquí vamos a meter En este caso A Jason Bueno no Jason no Porque ya le tengo Chetado Vamos a buscar A Pipot A la Pivot Hacia Will Ahí está Fijaros Con dos aleros Y un a la Pivot Vamos a echar un triple amenaza A ver que tal se me da Vamos a echar un triple amenaza Voy a despedir Pero no Me he preferido Echar un partidete Antes de despedirme Y Por lo menos Hacemos algún puntejo Ahora es Todas las misiones Que tengo pendientes De hacer Es que No me da la vida Venga vamos al lío Me ha empujado ahí Ha hecho falta Aquí tenemos a Tuker Bueno la verdad Que es rápido Desplazamiento lateral Bien Vamos a Ahí está Uff Que le he dejado desmarcado Que se me ha ido la pinza Ha sido un fallo mío Defensivo Se me ha ido toda la pinza Estaba mirando A otro sitio Vamos tío Métete Ahí está Triple amenaza Mola más Pasarte la triple Evidentemente Tardas menos Pero Otra vez estoy haciendo el canelo Otra vez me he atascado Ahora Ahora Estoy tapándole bien Ahora Ven aquí Ven aquí No te escapes Pero bueno tío Estaba punteadito un poco ¿No? Estaba un poquito Un poquito punteadito Estaba Ah la fallo Ah la fallo Pillamos rebote Ah me bloqueo Ah me bloqueo Ah me bloqueo tío Ah me bloqueo tío Ah me bloqueo tío Ah me bloqueo tío Tú recuerda en un poquito Ah me bloqueo tío Cierro tío Sí air que haber entrado pero me quedaba medio camino porque él no sabía qué iba a hacer el jugador con la pelota ahí está nos deja solos hasta adentro nos metemos esta es la cocina ha hecho mal el amaguillo que quería hacerle vamos a buscar un mate de cion 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 no podía no podía hacer el mate de cion ahora yo creo que sí si me meto ahí ahí está que cion está cuadrado está amazado el tío está cachas a fuertes fuertísimo ah me he metido buena canasta intentar irme aquí por la banda y mate de tuque bueno la verdad que las cartas que me han salido son buenas tengo que farmear más monedas para poder abrir más sobres bueno ya vamos ganando de seis vamos bien vamos bien hemos empezado un poco empanados las cosas como son me empezó a atascar con los muñecos no sé qué leches hago a veces me empano ahí con los muñecos buena defendida rebote pasión sacamos la pelota rápida cruzamos toda la banda se la pasamos a este que se gira y para adentro vamos estamos a cuatro puntos de ganar vale hay pensaba que iba a tirar que da un saltillo ahí triple adentro no la clavo bueno vamos a hacer alguna jugada buena Le engaño por aquí Me vengo para acá Pedimos acción Que se me... ¡Ay! Me he salido de la pista Iba tan zarpado Iba tan... Iba todo Tan zarpado ahí Y me he salido de la pista, tío Vaya cagada Bueno, ahí Lo hemos dejado solo Venga, venga Vamos a recuperar Que nos remonta Ahora sí Estamos a una canasta de ganar Ahora sí Nos podemos permitir el lujo Intentar un triple Si queremos Pedimos bloqueo Avanzamos un poquito para acá ¡Ah! Lo fallo No me ha salido el verde Me ha amagado bien Me ha amagado bien Me lo he comido Me lo he comido Venga, hacemos otro intento de triple Por si acaso Vuelvo a fallar Ahora ya sí tengo que meter canasta Porque si no He fallado dos Bueno, me puedo permitir otro Intentamos con redis No sé qué tal No sé qué tal tiran los triples redis Pues muy bien Vale Bueno, pues partido ganado Divertidillo la verdad Me gusta mucho jugar triple amenaza online Y triple amenaza normal El triple amenaza online Como sabéis este año Tiene los 100 puntos Ahora hemos jugado uno normal De contra del acón Pero también me gusta jugar El triple amenaza online Porque son partidos cortos Pues eso son unas partidas rápidas Y unas risillas Y mola, ¿no? Venga, a ver si abrimos cámara O me sale en rojo Me va a salir en rojo, ¿eh? Ahí está Me ha salido en rojo Si es que lo sabía Cámara en rojo Pues nada No me abre Bueno Tenemos que llegar a Más victorias, ¿no? El siguiente premio gordo que tengo Sería haciéndome Tengo 56 victorias Pues tengo que llegar a 100 Para sacarme a la matista Sin silas Así que bueno Lo completaremos Bueno chicos Ahora sí me voy Espero que os haya gustado este vídeo Que habéis pasado un buen rato conmigo Si es así Like, suscribiros Compartidlo con los amigos Como siempre Gracias por verme Y estar ahí Nos vemos en el próximo vídeo Pronto ¡Gracias!